Vamos a tener a Barreto, que tal vez es uno de los mejores corredores que hay en Puerto Rico ahora mismo. ¿Cómo estás, José? Qué bueno. ¿Qué alegría? ¿Cómo te ha ayudado el desarrollarte en este deporte para tu vida? Yo creo que todos los logros de mi vida, todos, 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 se los debo al uniciclismo. Es lo que ahora es nuestra... para reciprocar lo que me ha dado el uniciclismo, yo estoy haciendo lo mismo. Nosotros, aquí en Isabela, hay una palabra que es bien reconocida entre todos, que se llama disciplina Pérez. Eso quiere decirla. Disciplina Pérez, Charlie. Charlie fue la disciplina lo que nos enseñó, o sea, en disciplina y en... Esto tiene autoestima, te enseña una visión para tú superarte. Yo creo que mis logros en negocio, en la música, todo se los debo al uniciclismo. Lo mantiene en el tiempo de la juventud, que los jóvenes necesitan algo donde canalizar toda su energía, porque cuando más energía tiene, pues, esto es el método más importante para mantener tu poco de vida. Tu mente ocupada y para enfocarte y tener metas. Sí, yo creo que gracias a Dios, este... Te estás preparando arduamente para este próximo campeonato. Y gracias a Dios estuve, en el tiempo que estuve en la música, pues, estuve retirado de práctica física diariamente, pero logré hacer un plan de entrenamiento el año pasado y estuve seis meses entrenando y logré el subcampeonato mundial en el evento en China. Y logramos el campeonato en baloncesto, ya Charlie debe haberle dicho. Sí, que tienes la camiseta también, eres parte de ese equipo. Y entonces ahora estamos en la... estoy practicando de tres a cuatro veces en una semana para lograr el campeonato mundial, que es la meta que quiero para Puerto Rico. Y te auguramos mucho, mucho éxito. Y quisiéramos verte en función de todos esos trucos y esas acrobacias que haces. ¿Podemos disfrutar de eso? Claro que sí, queremos exhortarle a todos los niños, toda la juventud, que se puede comunicar aquí en Isabela, al municipio, y los esperamos, que queremos masificarle esto en Puerto Rico. Que sirva de ejemplo, aquí Josué y todo este grupo de jovencitas y jovencitos y también personas adultas. Vamos a verte, Josué. Eso es lo que se llamaría un parte de una rutina básica, donde hay un panel de jueces que está evaluando los movimientos que hace el corredor y el showmanship que tenga, la gracia que tenga para correr tan bien. Sí, porque además tiene mucha elegancia Josué, mientras se mantiene ahí. Y Josué está trabajando fuertemente para mejorar su estilo y lo ha logrado grandemente. Y creemos que tenemos el próximo campeón mundial aquí en Puerto Rico. Este es un truco de los trucos más difíciles que hay en el biciclismo, se llama 360 grados. Mira esto, mira esto. Dios mío. Qué lindo. Me encanta. Y él empezó desde niñito. Él está como desde los 11 o 12 años aproximadamente. Oh, Dios mío. Y siempre es una persona que tiene mucha energía, como tú puedes ver. Sí, ya veo. Mira. Tiene un número de trucos que son exclusivos. Que son personales. Él lo ha desarrollado. Con el tiempo. Vamos a verte. Este es uno de los trucos que él está desarrollando para el campeonato mundial. Ajá. Y es el único que lo hace ahora mismo en el mundo, porque nadie sabe que este truco existe para solamente él. Hasta que lo presente allí en el campeonato. Hasta que lo presente en el campeonato. Nosotros le llamamos este truco cariñosamente la cadiota, por la posición que él... Tiene que adoptar. ...la adopta su cuenta. Es el único que lo hace en el mundo ahora mismo. Dios mío. Lo desarrolla. Dios lo bendiga. Qué increíble. De verdad que es impresionante, Josué. Acércate. Un descansito. Un desfelicito. De verdad que eres un ejemplo de dedicación, de empeño, porque ese truco que acabamos de ver fue creado por él y lo vas a presentar si Dios quiere. La próxima vez. Qué maravilla. Queremos recuperar lo que Puerto Rico logró en los 80. Ajá. Esta nueva generación compuesta por ti. Ahora queremos levantar estos nuevos talentos para que en los 80 Puerto Rico levantaba los trucos, todo el mundo fijaba en Puerto Rico. Queremos recuperar eso este año, encierto. Pues sabemos que lo va a hacer con mucha honra y me gustaría, aprovechando el recurso, ya que hablan de disciplina Pérez, que Charlie aquí también nos hablara sobre... Pues estas niñitas y estos niñitos, miren qué monería. Fíjense. Esta es lo que yo llamo la tercera generación del uniciclismo puertorriqueño. Tenemos jóvenes desde seis años en adelante que están practicando, desarrollándose con el propósito de, en un momento determinado, si no en este año, el próximo año, estarán representando a Puerto Rico porque sabemos que tienen la calidad. Tenemos un programa muy agresivo de entrenamiento, la presión de eventos de pista, baloncesto en uniciclo. Y esto es lo que se llama la parte de la rutina en grupo. ¿Ellos están como en un calentamiento? Esto lo hacemos también para los shows. Rutina en grupo, donde muchos demuestran que también nosotros podemos correr en grupo. Dame el teléfono, Charlie, para que las personas puedan recibir más información sobre cómo pertenecer a este grupo, el Club de Uniciclos de Isabela. Sí, los teléfonos del Club de Uniciclos de Isabela son el 872 7819 621, 1145, y pueden llamar directamente aquí al municipio de Isabela también. O ellos se contactan con nosotros a través del municipio de Isabela. Nosotros lo que queremos es eso, que es darle la oportunidad a todos los jóvenes, que ellos se desarrollen y tengan otra alternativa completamente diferente a lo que es regularmente baloncesto, béisbol y boxeo, que es lo que se entiende en Puerto Rico que es deporte. Queremos también que entiendan que... Que ustedes son una buena muestra. Que somos una alternativa. Claro que sí. Los felicito nuevamente. Y ustedes, amigos, no se retiren, porque luego de la pausa vamos a contar con la presencia de Tony, quien visita la escuela de la Asociación de Ciegos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!